Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este bonito marco de espejo, muy económico y muy decorativo. Te invito para que te quedes a ver cómo se hace este bonito marco de espejo. Cortamos nuestro periódico así en tres partes y luego hacemos nuestros palitos. Este espejito es de 20 centímetros de diámetro. Ya lo he pegado sobre un pedazo de cartón. Aquí tenemos con una cintita para sujetar. En el video anterior enseño cómo se pone la cinta. Bien, ponemos la cintita y aquí he dejado aproximadamente dos centímetros para poder pegar los palitos de periódico. Ahora vamos a pegar nuestros palitos de periódico haciendo la cuarta parte primero. Señalamos, como ya dije, dividimos nuestro espejito en cuatro. Vamos a hacer aquí la cuarta parte y vamos a dejar suficiente espacio acá para que se asienten hasta que sequen bien. Bien, estos son de 50 centímetros. Bien, aquí estoy pegando la cuarta parte. Escogemos y pegamos a la mitad uno, luego nuevamente a la mitad al siguiente y el siguiente así hasta poner 16. Tenemos que ver en el ángulo, el ángulo que quede, para que quede bien hechecito, el ángulo que está acá al borde que tiene que tener la misma distancia para que se vea y se haga bien hechecitos de trabajo. Aquí vamos a poner los más pequeños. Ahora vamos a pegar las cucharitas. Las cucharitas las cortamos en la base de la hojita, luego la pintamos y vamos a colocarlos en las puntitas. En todas las puntitas vamos a colocar. Bien, amigos, ya estoy poniendo las cucharitas. En todas las puntitas les vamos a poner las cucharitas. La más pequeña va a llevar dos y la más grande tres. De lo que es la más pequeña de que van a ir dos, una va a ir a la siguiente, va a ir una en la punta y otra a la mitad. Es decir, que vamos a ir intercalando. Luego la tercera sería a la misma altura casi de la diferencia con la de acá. Pero siempre vamos a ir intercalando también las distancias, de esta manera como he puesto aquí. La puntita siempre va a ir dirigida hacia el espejo. La puntita siempre va a ir a la misma. La puntita siempre va a ir a la misma. En lo que es aquí en medio de los tubitos vamos a poner de esta greca plateada. Vamos a cortar de tres, vamos a cortar de tres en tres y la vamos a ir colocando. ¡Gracias! bien amigos ahí ya tenemos pintadita nuestra bonita manualidad he dado un retoque a las cucharitas y quedó miren qué lindo que está si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y daña pues si quieres ver algún otro de mis tutoriales la mayoría son de material reciclable nos vemos hasta el próximo tutorial bye